Señoras y señores, el gobierno del Estado que preside con nervio político y pasión republicana, el señor licenciado Ángel Aguirre Rivero, en este 164 aniversario de la elección del heroico Estado de Guerrero, hace propicia la ocasión para refrendar su compromiso con el pueblo de Guerrero, de seguir gobernando para todos con lealtad al pacto constitucional de 1917, ejerciendo un poder público, inclusivo, pero sobre todo sensible, tolerante y respetuoso, siempre de los derechos humanos. Un Estado vigoroso, que no se rinde ante la adversidad, ni se amilana ante los enormes desafíos que le impone la naturaleza o la realidad social. Ahora, como antes, los guerrerenses nos seguiremos afanando en la construcción de acuerdos. Por ello, todos los guerrerenses creemos en este guerrero presente. Fuerte, con profunda voluntad, firmeza en el porvenir que se lleve concluyoso, para que la construcción de su futuro esté a la altura de nuestra patria. No son tiempos de reclamos, ni de ingratitudes, pues el único proyecto viable es el que se modela para materializar el guerrero que todos queremos, el guerrero que heredaremos a nuestros hijos.